Bienvenidos mis hermanos sean todos ustedes al contenido de vida integral yo los saludo y espero que estén muy bien con la gracia de nuestro señor en sus vidas esta noche tenemos un programa interesantísimo nos visita aquí en nuestra casa de vida integral el señor Eduardo Payano nos cuenta su testimonio de 33 años sirviendo a la iglesia como ministro como locutor y como director de radio ABC desnuda su alma y le hacemos algunas travesuras algunos mensajitos de personas que le quieren muchísimo hasta sacar lágrimas de sus ojos un momento mucho más intenso de oración nos tomamos prácticamente la mitad del programa para orar para intensificar la vida de oración entre todos nosotros eso y muchas otras cosas más las tenemos preparadas para ti en esta entrega de vida integral vamos a una breve pausa y en breve regresamos Bienvenidos mis hermanos al momento central de este día de hoy es nuestro segundo programa de este tiempo tiempo tan especial tiempo de espera tiempo de adviento y yo tengo un invitado muy especial ustedes dirán todos son especiales claro que sí procuramos en vida integral traer siempre invitados que aparte del gran testimonio de Dios que tienen en sus vidas tienen una gran misión en los medios de comunicación o en algún área de la vida que tienen un legado que están como nosotros decimos en el fuego tentados ahí todos los días y yo me hago acompañar me permito leerlo porque son muchas cosas de el señor Eduardo Payano locutor director de la programación de radio ABC como muchos le dicen la voz de la Eucaristía aparte es ministro de la Eucaristía y un gran hombre de Dios querido por todos bienvenido muchísimas gracias Hermes un placer qué lindo qué bueno cuéntame que puedo qué bueno qué bueno gracias por la invitación muchísimas cosas sí a mí me encanta entrevistar personas que si bien lo había visto pero no lo conozco mucho y leyendo y como que haciendo un poco de la tarea sobre usted primeramente ver un hombre con su entrega un laico me encantaría saber y que usted pudiera compartir con los televidentes de vida integral y de nuestro canal católico un poquito de su llamado por qué porque es lo que nos trae lo que lo tiene usted aquí y entonces ya luego nos vamos adentrando en algunas sorpresitas así que bueno bueno pues yo como joven en aquel tiempo que tenía muchas inquietudes en la escuela de agronomía estudiando agronomía nos reuníamos con el padre Arango que falleció ya hace un tiempo en aquellos años y íbamos a celebrar la eucaristía con él cinco o seis estudiantes y ahí fui como enamorándome de esto no luego pues con la que oye mi esposa Ana Hilda íbamos junto a su madre a las comunidades a la eucaristía pero yo no tenía como ese deseo así tan ardiente de participar pero como la señora me invitaba, la suegra, pues fui acompañándole hasta que en un retiro en la renovación carismática ahí sentí ese llamado de integrarme de lleno ¿Cómo lo sintió? Grupo de oración Bueno el padre Jaime en aquel entonces fue quien impartió el retiro y él oró por las personas que estaban allí y algunos jóvenes en ese entonces que estaba yo y me dijo Eduardo a sí mismo siento que el Señor quiere que tú te integres más a esto que no venga por ver y ya para que le sirva bueno pues ahí comenzó esto yo me quedé así muy y comenzó este deseo de servir al Señor en el grupo de oración pues participé de la escuela de formación e inmediatamente me captaron para que fuera también profesor en la escuela de la renovación carismática allá en San Cristóbal ahí pues por unos 17 años estuve y cada día más integrado a esto pues me hizo junto a mi compañera que también forma parte de la renovación de esos grupos a trabajar en el reino y donde quiera que estábamos pues ahí estábamos trabajando en las comunidades, en los grupos de oración en algunas comunidades también íbamos pues ahí nos fuimos integrando más y más en esto y claro está sirviendo a la gente en las comunidades 33 años en estos caminos Señor Eduardo ¿verdad? o 33 años en la emisora en la emisora en la emisora ¿cuántos años ya de conocer a Dios de ese encuentro particular? bueno podríamos decir ya unos bueno por ahí mismo vamos más o menos más o menos sí, sí, sí ¿recuerda usted algún momento importante, contundente que pueda compartir con nosotros y con nuestra teleaudiencia un momento en el que Dios le ha dado como muchas veces decimos un jamaqueón le ha alado las orejas o le ha quebrantado el corazón y le ha dicho Eduardo por aquí es que te quiero un momento así fuerte, intenso en su vida de fe que pueda compartir bueno claro que sí, claro que sí fíjate cuando cuando nosotros nos casamos mi esposa y yo pues recuerdo nos casamos en 1986 ¿no? mi hija llegó un año después mi primera hija Génesis y recuerdo que unos años más tarde cuando llegó el embarazo de mi segundo hijo mamá tengo dos Luis Eduardo hubo una situación un poco difícil y como que uno sintió yo por lo menos con ella sentimos un poco de sequedad en la parte espiritual no sé hubo alguna situación con la comunidad en la que estábamos y de repente pues tuvimos casi casi como separarnos un poco ¿no? luego pues participamos en un retiro y en ese momento en ese retiro ahí vino pues esa voz del señor hablarme esa voz ahí fue que luego entonces nos pusimos el trabajo de ya iniciarnos como ministro porque éramos laicos que yo participaba hace ya unos años no dos años cuatro años ya que mi esposa también es ministro de la eucaristía ¿no? pero yo soy ministro pero además puedo celebrar la palabra ella no ella solamente es de llevar a la comunión y la acompaño claro está pero en aquel entonces te digo Hermis que fue fuerte y gracias a Dios sirviendo en ese retiro pues uno sintió algo grande que el señor hizo ¿cómo podría definir usted eso algo grande? ¿cómo se siente eso algo grande? ¿qué palabras utilizaría usted para describir eso? bueno yo entiendo que ahí no sé fue fuerte lo que estaba ocurriendo pero el señor te habla tú lo escuchas y te dice no no hay por qué tirar la toalla hay que seguir adelante hubo una situación también en la que yo como como ministro pero no quisiera como compartirlo así pero me sentí muy mal también en la comunidad ya hace ya unos años unos tres o cuatro años y quiero decirle a los que nos están viendo las pruebas llegan yo pasé una prueba muy fuerte en mi comunidad en donde estoy no voy a dar detalles pero realmente hubo muchas lágrimas mi compañera también conmigo con una situación que se dio y que tú sabes que a veces cuando tú estás sirviendo si tu pastor no averigua bien las cosas cierto llega un momento en el que en el que tú quieres tirar la toalla tú ves y nunca yo había pasado algo así fue tan fuerte que hasta personas de la misma comunidad sintieron lo que estaba pasando conmigo yo como servidor y como ministro y te digo que ha sido la prueba más grande ahora puedo decir que ha sido la más grande porque aquella yo claro sentí un poco y sentimos como el alejarnos pero gracias a Dios el nos dio a más señor Payano es que en todas las comunidades suceden cosas en la casa en el trabajo en las comunidades religiosas yo lo escucho con esa sabiduría hablar con esa entrega ese conocimiento de Dios que hoy lo tiene ahí sirviendo a sus pies con su familia pero yo al no conocerlo y ponerme a investigar sobre usted sobre esa hermosísima labor que ha hecho en los medios católicos que hay que estar enamorado de Dios para poder hacer esto investigando cada persona con la que hablaba me decía yo tengo un cariño enorme por don Eduardo Payano y todavía anoche investigando yo tengo un gran cariño por el señor Eduardo yo le puedo preguntar a usted que cree usted que ha hecho en esos 33 años al servicio de la iglesia en Radio ABC para ganarse el cariño para dejar ese legado que usted está dejando hasta el día de hoy bueno yo trabajo no solamente en la parte de la eucaristía te decía fuera de la entrevista que yo llevo 38 años haciendo un programa agrícola en Radio ABC que me hace mezclarme con el hombre del campo con la mujer del campo con la gente sencilla yo soy de familias muy humildes muy muy de escasos recursos pero de mucha fe entonces el ir a las comunidades el compartir con la gente y desde que comencé ese trabajo en la radio y cuando llegaba a las comunidades ay pero Eduardo y Eduardo entonces yo siempre decía bueno yo quiero que usted cualquier cosa que admire en mí sea para gloria de Dios sea para gloria de Dios o sea yo soy un servidor en aquellos años a medida que fue pasando el tiempo pues el Señor puso algo interesante en mi camino y fue trabajar en la eucaristía organizar ser como la como dijiste al principio la voz no no pero así le llaman así me dieron por ahí la voz de la eucaristía sí sí soy un compañero de la radio pero no 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 sencillamente digo lo más importante que tenemos los cristianos católicos es la eucaristía y que el Señor me llame a trabajar en eso de buscar personas para que sirvan de llamar sacerdote de preocuparme porque salga bien todo ha sido yo creo lo que ha ido marcando esto que usted habla de que la gente dice sí no no y de ese celo me reseñaban ese celo porque las cosas salgan perfectas claro que sí ese celo porque las eucaristías salgan totalmente solemnes exacto eso sí es verdad y que no es un trabajo que yo yo digo Dios mío aunque no trabaje en la radio por dinero o ayudar en Televida me gustaría me gustaría hacerlo como como una donación por amor porque por amor porque me gusta o sea es un trabajo en el que yo no lo veo como trabajo o sea por eso cada vez que estoy en la eucaristía o trabajando para ello que eso hay que dedicarle mucho tiempo de verdad no me canso no me canso se habla de amor habla de que no se cansa de que no parece trabajo no lo siente como trabajo no no y el resultado de todo eso se lo queremos mostrar y queremos ver el resultado a los ojos de seres humanos verdad porque Dios es el que tiene la gran paga vamos a poner aquí un videito usted lo va a ver en esta pantalla Eduardo Payano un amigo incansable que diría yo de Eduardo Payano Eduardo es una persona seria una persona incansable trabajadora responsable que le tiene temor a Dios ser bestial que vive y ama lo que hace por esos tantos años que tiene trabajando con nosotros es una persona que siempre está dispuesta y que le sirve a los demás con amor con sinceridad es una persona sincera y fiel y muy dedicada a su familia a su esposa a sus hijos a su nieta y también es una persona que el trabajo es incansable completamente Eduardo Payano es una persona que no se puede decir tantas cosas pero en resumen es una persona que tiene amor para todo muchísimas bendiciones para ti Eduardo Payano te quiero mucho soy tu amiga de verdad y agradezco a Dios por haberte conocido que tiene que decir señor Eduardo bueno yo gracias gracias bueno le ha quebrantado el corazón claro que sí ella es una compañera una compañera de ya unos veinte y pico de años trabajando juntos entonces bueno expresar así eso ¿qué se siente ver a sus compañeros hablar de usted de esa manera? bueno una satisfacción al tiempo que doy la gloria a Dios por ello ¿no? digo que todo 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 sea para gloria de Dios Hermin porque hacer hacer ese trabajo como te digo y que mis compañeros lo sientan así es maravilloso y es lo que el legado que quisiera dejar a mis amigos a mi familia el día que el Señor me llame a sus brazos ¿no? que hizo lo que tú lo que tenía que hacer como dice la palabra lo que tenía que hacer lo que pasa es que si tú no te enamoras del trabajo que el Señor ha puesto tú te crees la gran cosa crees que te la está comiendo porque esto sale no es lo que tú tienes que hacer es lo que Dios quiere que tú hagas ahí en ese lugar que te has puesto o sea que el mérito es del Señor de Dios tremendo lo que está diciendo el Señor Eduardo en un momentito vamos a ver otra sorpresita que le tenemos pero yo no quiero dejar de resaltar que el servicio del católico para lo que nosotros estamos aquí es para dar la gloria a Dios es para como siervos inútiles nos dice la palabra hacer lo que tenemos que hacer y por el resultado de la labor de un hombre que se entrega con sencillez un hombre humilde que se entrega con amor vemos esto y podemos poner el segundo video que decir de mi hermano Eduardo Payano una gran persona un hombre de ejemplo el tiempo que tengo conociéndolo me doy cuenta que es una persona que es muy fiel a su llamado muy fiel a su sacramento del matrimonio muy fiel a lo que a lo que él representa y que es ser un hijo de Dios trabajador persona puntual siempre llega temprano siempre está buscando la manera de ser responsable con su con su trabajo una persona llena de valores y principios hombre de familia y definitivamente un ejemplo para mí Eduardo es un gran ejemplo para mí yo te valoro mucho te aprecio mucho sabe que relajamos mucho por esa conexión tan hermosa que Dios ha puesto en nosotros en cada uno de nuestros corazones porque cuando uno se encuentra alguien con un corazón tan noble tan bueno la verdad que uno lo considera su hermano y su amigo y eso te considero yo un hermano en este en este camino de Cristo igual en esta en esta labor que desempeñamos aquí en el emisor Abide FM te admiro te quiero mucho y cuentas conmigo de verdad que sí que bueno que estás ahí con con Hermis de verdad que Hermis sabe buscar gente de mucho valor un abrazo fuerte wow gracias gracias porque hace así wow perdóname pero hay que imagínate se vale llorar no se preocupe se vale llorar ¿qué siente en este momento? Frank tenemos no tenemos tantos años conociéndonos pero sí en el tiempo que llevamos como trabajadores juntos en la radio de verdad que sus palabras lo que hacen es que te comprometen a ti mucho más oye te comprometen más a hacer el trabajo y como dije ahorita la gloria sea para Dios sea para Dios y que lo que hago Dios lo bendice Dios me ha bendecido oye pero enormemente señores vale la pena trabajar para el Señor vale la pena porque hay mucha gente incluso que creen que yo gano más dinero de lo que gano pero es que Dios claro pero mucha gente yo no sé por qué no entiendo por qué pero es que Dios te bendice Dios te multiplica lo que tú lo que tú lo que tú tienes lo que tú recibes y es lo que me gustaría que usted que está viendo este programa entienda trabajar para el Señor oiga Dios le multiplica en salud yo nunca yo a mí nunca me han puesto un suero nunca he estado ingresado en un centro de salud pero bueno yo digo todas son las bendiciones de Dios con mi compañera con mis hijos en mi familia ese cariño también de mis familiares pero es que Dios va poniendo todo en su justo lugar bendito sea Dios y te digo a ti que nos estás viendo vale la pena servir al Señor pero de corazón yo tengo 33 años trabajando en Radio ABC todas las tardes tengo un programa que se llama Entre Amigos en vivo y cada vez que me siento en esa silla para hacer el programa es como el primer día el entusiasmo el hablar con la gente recibir la llamada o sea yo le digo a los compañeros locutores que trabajan conmigo señores es darle vida a lo que tú estás haciendo y a veces mi esposa me dice porque yo sigo trabajando en casa lamentablemente cuando se trabaja por amor es así claro 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 y yo lo que quiero es que las cosas salgan bien y le digo mira y puedes hablar con algunos locutores de los que están conmigo en la programación de Radio ABC oye yo lo que quiero es que salga bien tu programa no es que me imites no porque yo tengo mi forma mi estilo pero me gusta que salga bien lo que tú estás haciendo que tú le de vida que tú le de vida ha dicho dos cosas muy valiosas señor Payano ha dicho vale la pena trabajar para Dios hay mucha gente que piensa que gano mucho dinero pero es que Dios le multiplica lo que lo poco o mucho que esté ganando y se ve en todas las áreas de la vida claro y ese nivel de competitividad que existe en todos lados alguien dirá estamos viendo un programa católico sí pero en todos lados se ve la competitividad justamente cuando en vida integral pensamos en traer invitados como usted es precisamente porque nos gusta traer personas que están en los medios que están en la lucha que están en el día a día porque ahí está el testimonio y escucharlo a usted decir que la competitividad como la maneja y escuchar a sus compañeros una de larga data de muchos años y el otro no de tanto tiempo precisamente para tener el equilibrio exacto sí sí ahí señor Payano yo quisiera finalmente porque en televisión usted sabe cómo es el tiempo claro que sí agradezco muchísimo esas palabras esa entrega felicitarlo por todos esos años al servicio de Dios amén por esas lágrimas yo sé que han salido del corazón al decir vale la pena vivir para Dios Dios todo lo arregla todo lo organiza y vale la pena hacerlo por amor ver un hombre enamorado de Dios eso a mí me seduce lo repito yo creo que todas las semanas aquí en el programa y quiero preguntarle si Jesús estuviera aquí sentado ahora ¿qué usted le diría o qué haría? bueno ¿qué le diría? gracias Jesús gracias por por darme la oportunidad de trabajar en el reino de sentirme acompañado por ti de sentir que lo que estoy haciendo no lo hago por la fuerza que recibe Eduardo sino porque tú me das la fuerza para seguir echando la red porque esas noches oscuras que vienen y que en la vida de cada uno ocurren tú me dices no temas porque yo estoy contigo que lindo que hermoso una exhortación breve para sus compañeros para todos nosotros que estamos en los medios de comunicación católicos que estamos evangelizando desde esta plataforma unas breves dos tres palabras bueno número uno decirte que no te lleves de aquellas voces que dicen que el que trabaja en la iglesia no progresa que el que trabaja en la iglesia y lo digo como testimonio por compañeros que en el 1983 31 de enero llegué a Radio ABC a hacer un programa agrícola y he conocido todos los directores que a lo largo de estos años ha tenido Radio ABC y muchos se han ido están en otros medios y tú todavía estás ahí en Radio ABC digo sí estoy en Radio ABC me siento feliz pleno realizado no me arrepiento de los años que llevo trabajando allá porque no trabajo para el que por ejemplo ahora es director padre Kennedy ni los que han pasado por ahí trabajo para el Señor para aquel que me lo ha dado todo decirte a ti que lo ha repetido Hermes vale la pena sí vale la pena pero hazlo bien hazlo que en los otros medios vean que hay un profesional ahí en Televida en Radio ABC en Vida FM un profesional que hace el trabajo y que comunica un mensaje de esperanza que tú no te imaginas la cantidad de personas que están esperando ese mensaje que no lo da otro medio y que Dios te da la oportunidad que a través de ese medio tú le puedas llevar ese mensaje de esperanza que nunca nunca te desencante no importa el director que esté el compañero quizá que llegue que te la esté poniendo difícil ora por él como hago yo pero bríndale amor vencer el mal a fuerza del bien gracias 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 mis hermanos ya sé por qué tanta gente lo ama porque tanta gente lo respeta gracias a Dios por contar con hombres como usted en nuestra iglesia sirviendo a Dios desde los medios de comunicación a ustedes quédense con nosotros porque tenemos mucho más contenido de vida integral no se muevan y hemos llegado a nuestro segmento leer es crecer uno de los segmentos que yo más disfruto porque es una de mis grandes pasiones el día de hoy me he atrevido a compartir con ustedes un libro que para mí es parte de mis libros de cabecera les leo un poquito de qué se trata el libro es escrito por Daniel Javib y se llama Inquebrantables es probable que lo hayas visto que lo hayas leído pero no sé si se habrán dado cuenta mis hermanos que este libro es un compendio entre frases y cómo adaptarlas es una especie de reflexiones aquí les comparto una de las que más a mí me gustan y de las que más me ha marcado quien no controla el río de sus pensamientos termina ahogado en un mar de emociones recuerden como el Señor nos dice que a quien tenemos que controlar es la loca de la casa bueno Santa Teresa es quien la llama de esa manera una exhortación a controlar los pensamientos en esta frase miren cuántas enseñanzas pero el libro es bastante grueso y está lleno de múltiples enseñanzas fielmente se los confieso yo creo que leer es crecer después de la oración la eucaristía los sacramentos no hay una mayor herramienta para crecer que leyendo Daniel Javif el libro Inquebrantables espero que lo lean que nos compartan siguiéndonos en nuestras redes arroba vida integral arroba Hermis Feliz cuéntanos que te ha parecido y envíanos tus pedidos de oración y juntos vamos a estar orando por ti y esta semana con mucha alegría y vestida de rojo agradecer a las hermanas de Beliza Boutique por este modelito este atuendo hermoso fresco y muy apropiado para la época para la temporada que estamos viviendo las festividades el adviento esta época de espera gracias a Beliza Boutique contáctenlos síganlos ellos nos apoyan a nosotros apoyémoslos Plaza Cataluña y también en la Plaza Bellavista Mall muchísimas gracias a Beliza Boutique porque siempre tiene estos detalles conmigo gracias y hemos llegado a nuestro momento solemne de oración te invito como cada semana a abrir el corazón a disponerte llama a los que están ahí a tu lado en la casa o donde estás invítalos a participar de este momento porque no hay nada más importante que Dios no hay ningún momento más importante que aquel en el que nos ponemos en contacto con nuestro Dios alabarlo glorificarlo y bendecirlo me acompaña mi hermano Kennedy en el canto y vamos a iniciar cantando en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén cantamos Vaja 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 la unción Fluye 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 una vez más en mi corazón cuando estoy contigo nada puede faltar de tu presencia de tu presencia no me quiero alejar ven manos de ti Vaja 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 la unción fluye 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 una vez más en mi corazón cuando estoy contigo nada puede faltar de tu presencia no me quiero alejar alabado sea Jesús bendito y alabado seas oh Dios de tu presencia no queremos alejarnos y por eso te invocamos Espíritu Santo porque te necesitamos a ti oh Dios Espíritu Santo te necesitamos Espíritu Santo necesitamos que entres que vengas a nuestras vidas porque no queremos alejarnos de tu presencia pedimos al Padre que en el nombre de su Hijo Jesucristo derrame el Espíritu Santo te llamamos y te clamamos con toda el alma con todo el corazón con todo mi ser yo te llamo yo te invoco sobre mis hermanos yo te invoco sobre cada persona conectada a través de la pantalla o de algún dispositivo cada persona que nos escucha aquí en el canal y ustedes a través de la internet yo te invito a hacer un alto en el camino sino a detenerte y a unirte a nosotros en este momento de oración para que recibas a Dios para que recibas al Espíritu Santo llámalo llámalo conmigo llamemos al Espíritu Santo Espíritu de Dios ven Espíritu de Dios ven a penetrar ven a entrar ven a ser morada en nuestro ser en nuestra vida Espíritu de Dios llena mi vida llena la vida de cada uno de los hermanos que ahí están Espíritu de Dios ven ven a darnos aquello que tanto nos falta que es recibirte a ti recibir al Dios trino y uno ven Espíritu Santo cantamos ven ven le decimos fluye fluye Espíritu de Dios desde tu corazón dile fluye Espíritu de Dios fluye fluye Espíritu de Dios ven y fluye en nuestro corazón con todo tu poder fluye en mi corazón le decimos apodérate 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 de todo mi ser Señor apodérate Señor apodérate Espíritu Santo apodérate de todo mi ser Señor bendito y alabado seas mi Dios de la gloria bendito y alabado seas Dios trino Dios Padre Dios Espíritu Santo Dios Hijo mi alma te alaba y te bendice como no alabarte oh Dios como no bendecirte como no hacer un momento en nuestras vidas para detenernos a mirarte para detenernos a contemplarte para darte gracias oh Dios para decirte cuanto te amamos invocamos la presencia de María Santísima yo pido tu presencia oh Madre nuestra Madre de Cristo y Madre nuestra pido tu presencia para nuestras vidas pido tu presencia para toda la iglesia pido tu presencia para el Santo Padre toda la jerarquía de la iglesia pido tu presencia para nuestro arzobispo Monseñor Francisco Osoria pido tu presencia para nuestro director de los medios el reverendo Padre Kennedy pido tu presencia para ti hermano hermana que me escuchas a través de tu pantalla recibe el toque de Dios y déjate tocar por Dios deja que Dios toque tu vida en este momento no importa lo que estés haciendo ni en el momento en que estás escuchando esta transmisión Dios puede hacer la obra Dios puede levantarte de esa cama en la que estás Dios puede levantarte de esa situación tan penosa tan triste de la depresión Dios puede devolverte la alegría de vivir puedes sacar de tus adentros ese impulso a querer morir a sentir que ya nada vale la pena ese desánimo ese sentimiento de que todo se ha acabado de que todo está perdido no es cierto porque la esperanza es Cristo Jesús porque nuestra esperanza es Cristo Él vive y reina Cristo vive Cristo reina está triunfante y mientras esperemos en Él la esperanza eterna perpetua siempre tenemos que estar llenos de alegría deja que esa alegría venga a tu corazón que el don de la alegría entre en tu casa entre en tu vida déjate tocar por Dios cantamos un momentito más yo te necesito canta tú también porque mi vida oh Señor está sedienta tú eres ese manantial de agua fresca que me alimenta y cuando todos ya se han ido tú me sustenta Dios hablándole al profeta o sea dice te llevaré al desierto y allí hablaré a tu corazón no importa por la situación que estés pasando o que estemos pasando es el lugar preciso para que Dios empiece a hablarle a tu corazón y atraer en ti todo el ánimo todas las fuerzas que necesita dile te necesito Señor te necesito y sin duda Él te hablará al corazón y te dirá lo que tenemos lo que tienes que escuchar bendito eres yo te necesito porque mi vida oh Señor está sedienta tú eres ese manantial de agua fresca que me alimenta y cuando todos ya se han ido tú me sustentas te necesito Dios te necesito Dios ahora mismo te necesito Jesús te necesito Dios te necesito Dios ahora mismo te necesito Jesús te necesito Dios te necesito Dios Ahora mismo Te necesito Dios, te necesitamos Te necesito Dios Jesús toca las vidas Que tú sabes en este momento Necesitan ser tocadas Saca de cada uno de nosotros Lo que no te pertenece Saca todo aquello que nos impide Acercarnos a ti Saca todo aquello que nos aleja de ti La carnalidad, la mundanidad La envidia, el egoísmo El amor por el dinero Por los vicios Ayúdanos a cristificarnos oh Dios Ayúdanos a nacer contigo en este tiempo A renacer Ayúdanos a renovarnos oh Dios Ayúdanos a ser hombres nuevos Mujeres nuevas Discípulos nuevos Renovados para ti y por ti Déjate renovar Déjate tocar Déjate bendecir Tú que no puedes tener hijos Porque los médicos te han dicho Que no puedes La última palabra la tiene Dios Y si Dios en este momento Decide sanar tu vientre Sanar tu vida Créeme que lo puede hacer A través de la pantalla Solo tienes que creerlo Pedirlo El matrimonio que estás pidiendo Tus finanzas que sean restauradas Renovadas Renovadas Tu negocio Ese hijo Esa hija que está siendo Perseguido Perseguida Que es de mucho tormento De dolor y angustia Para ti Ese trabajo que estás pidiendo Esa situación por la que estás orando Y que tú crees que Dios Y que tú crees que Dios ya no te escucha Yo te puedo asegurar Con fe y testimonio En mi propia vida Que Dios sí te escucha Y que en este momento Él está orando Está tocando Todo tu ser Tus entrañas Te estás renovando Recibe el toque de Dios Hacemos una estrofita Corta Mientras damos oportunidad Para que tú sigas entrando En esa espiritualidad Profundizando en este momento De oración Bendito Yo te necesito Te necesito Jesús Díselo Porque mi vida Oh Señor Está sedienta Tú eres ese manantial De agua fresca Que me alimenta Y cuando todos ya se han ido Tú me sustentas Te necesito Dios Te necesito Dios Ahora mismo Te necesito Dios Te necesito Dios Te necesitamos oh Dios No somos nada sin ti Señor No somos nada sin ti Eres tú el centro De nuestras vidas Somos vasos vacíos Huesos secos Como dice el profeta Ezequiel Huesos secos Señor Esos somos sin ti Renuévanos Restáuranos Llénanos de tu gracia De tu presencia De tu misericordia Recibe a Dios Recibe a Dios Recibe a Dios En tu corazón Experimenta la presencia De Dios Del Dios vivo El Dios al que has decidido Creerle Y que nos tiene A nosotros aquí Sirviendo para Él Trabajando para Él Porque una sola cosa Es necesaria Cristo Jesús Una sola cosa Es importante En tu vida Y en la mía Gracias Señor Por lo que haces Gracias por Cómo nos tocas Gracias por La delicia Del momento De oración Gracias porque No hay realmente Nada más importante Que tú Gracias a ti Porque te has conectado Gracias a Dios Por lo que ha hecho En tu vida Damos gracias Y dando gracias Y cantando Despedimos el contenido De esta semana De Vida Integral Sumamente alegres Felices Disfrutando De nuestro tiempo De Adviento Gracias por Sintonizarnos Seguimos unidos En oración No olvides Seguirlos en nuestras redes Arroba Vida Integral TV Arroba Hermis Feliz Y seguimos unidos En la oración Hasta el próximo Sábado Gracias Gracias por estar ahí Te necesito Dios Te necesito Dios Ahora mismo Te necesito Dios Te necesito Dios Ahora mismo Te necesito Dios Te necesito Dios Ahora mismo Gracias por ver el video